La capacidad no se mide por la apariencia y sin duda existe y sigue presente la discriminación racial en nuestro país y en el mundo. Discriminamos a quienes consideramos vulnerables por el color de piel o por su nacionalidad. Discriminamos por la apariencia física, por género o por preferencias sexuales. Discriminamos por una condición socioeconómica o ideológica, sin pensar que todos somos iguales, que todos tenemos los mismos derechos y que merecemos un trato digno e igualitario. Hace falta mucho amor en el mundo. Lo vemos a diario en las noticias. Los conflictos raciales nos están destruyendo. Debemos estar orgullosos de nuestras raíces, de lo que somos y que dentro de nosotros hay un sueño latiendo en el corazón. Gracias por ver el video.